Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Variedades con Sandra. Cuando pensamos en la cumbia, cuando pensamos en vallenato, ¿en qué pensamos? Pensamos en Colombia. Hoy tengo el placer de tener como invitado en Variedades con Sandra a un ícono de la cumbia, a un querido y adorado hombre que se ha dedicado a darnos su vida, diría yo, en la música, a divertirnos, el señor Aniceto Molina. Bienvenido a Variedades con Sandra. Gracias, gracias, un placer, un gusto para mí estar aquí en este programa tan visto allá, pero sí muchas veces lo he visto en Los Ángeles y jamás creí que al llegar aquí a esta ciudad, nos vamos a tocar esta noche, pues pudiera estar por aquí. Qué placer, el placer es mío de verdad tenerlo acá en su casa. Gracias. No nos encontramos hoy en Los Ángeles, amigos, Variedades con Sandra se ha venido hasta la frontera de El Salvador con Guatemala y el señor Aniceto Molina nos ha dado la dicha de tenerlo acá en su casa. Por eso, porque vamos a hacer un ambiente esta noche, ¿no? Aquí. Claro que sí, tenemos un fiestón grande, pero este momento es para usted, es para Aniceto Molina. Aniceto, usted ya lleva décadas y décadas dándonos su música, su tiempo, su arte. Bueno, pues ya mi trayectoria ya era de 53 años. Hablando profesionalmente, comencé por lo menos, digo yo que a los 22 años a grabar y de ahí es donde cuento los años, pero desde que comencé son muchos años más. y hasta ahora, pues, son 58 CDs grabados, de los cuales, gracias a Dios, es el primerito que fue Josefina, puso un baile cuando ella vive en la sierra. Jejeje. Y de ahí vino en la placita de la vieja barriada, la brujita. Después de ahí mismo vino Carmencita, yo me despido con un guayaba muy grande. Después fue cuando hice con el gallo mojado, con el gallo mojado. ¿Quién no baila? ¿Quién no reconoce todas estas canciones? ¿Quién no se pone a mover cuando escuchamos ese ritmo? ¿Quién no la ha oído, verdad? Exactamente. Y ahí viene también un éxito cambiando de ritmo que es Apartamento 3, uno de los éxitos. ¿Cambiando de ritmo? ¿Qué ritmo traes? Un bolero, es un bolerito. Sí, porque siempre yo intercalo lo que es la cumbia y los boleritos para variar. Pero no son muchos los boleros, pero más es la cumbia, que es lo que yo he venido haciendo porque nací en la costa norte de Colombia, un pueblo muy pequeño, se llama El Campano. Y ahí es la costa, todo lo que es la costa es donde nació la cumbia. Usted nació en El Campano, Colombia, ahí nace la cumbia, el vallenato, pero usted de pequeño se mueve para México, ¿no? Sí. Bueno, la cumbia es la costa norte, donde yo me levanté. Y la tierra del vallenato ya es otra parte que otro estado o departamento. que viene siendo Valledupar, por los lados de Valledupar, por los lados de La Guajira, de Santa Marta en Magdalena, pero de la costa norte, Sabanera, somos nosotros la cumbia. Usted a los 12 años también empieza a tocar el acordeón. Aprendí junto, o comenzamos con un hermano mío mayor, cuatro años, él a la cabeza era como mayor, ¿no? Y compramos un acordeoncito de un solo teclado así. Y ahí comenzamos a aprender. Hasta que yo a los seis años que tenía de estarlo acompañando en la percusión de una cosa y otra, a la vez ensayaba el acordeón. Y fui aprendiendo, aprendiendo. A los 18 años yo me abrí de él y hice mi grupito con Maniceto Molina y su común. Un puro muchacho de 15 años, 16 años. Pero luego usted también tiene un grupo bastante grande. Entonces ya fue cuando... ¿Cómo se llama el grupo? Y ahora se llama Los Sabaneros de Colombia. Entonces fue cuando me abrí y comencé con Maniceto Molina a trabajar en Colombia. De ahí pasé a Venezuela, grabando siempre, grabando siempre. Y en el año 73, 60, en el 70 conseguí un éxito muy grande en Colombia, que se llamó Así Soy Yo. Y de ahí pues se levantó un poco más. Al año 73 salí de Colombia, me vine a Estados Unidos y de ahí llegué a México, me establecí en México. Y de ahí es donde comenzaron los grandes seis sitios. Y la carrera grande mía comenzó fuera de Colombia. Entonces hasta el 84 viví en Colombia, pues perdón, en México. Y de México me vine a Estados Unidos, me establecí, estoy establecido en San Antonio, Texas. Ahí es donde vivo desde el 84 hasta esta parte. Me hice ya residente americano y aquí vivo repartiéndome para Colombia. Aniceto, usted vive por más o menos 11 años en México. ¿Por qué en México y no en otros lugares de Latinoamérica? Porque cuando salimos de Colombia, salí con un grupo muy reconocido, Los Corraleros de Majahual. Llegamos a Estados Unidos por tres meses, para noviembre. Pasamos a Nuevo Laredo y de ahí pasamos a Monterrey, donde grabé Josefina. Pero estando al entrar a México, ya mi música que yo había grabado en Venezuela y en Colombia, se escuchaba en México. Pero yo no sabía que se escuchaba en México. Entonces al llegar a Nuevo Laredo, me impresioné que iba por la calle y escuchaba la música mía sonando. En México, donde nos presentábamos, llegué a la gente, Aniceto, toca esta, tocame esta. Entonces eso me fue dando. Y como grabé el primer disco en Monterrey y fue un éxito grande, que fue La Burra Tuerte y Josefina. Entonces eso fue creciendo más el éxito en México y eso la compañía, una compañía disquera, Polygram, me agarró exclusivo. Ok. Entonces ya ahí me quedé por eso. Y comencé a grabar y se comenzaron a salir éxito y éxito y contrato y contrato y contrato y bueno, por eso. ¿Para dónde iba a agarrar? Tengo que quedarme donde está el trabajo. Claro. Y reconocido no solo en Sudamérica, sino que también en todo Centroamérica. Y que al regresar de este corte comercial, quiero que me diga cómo se siente hoy de estar nuevamente en El Salvador. Y hablemos también un poquito de ese momento que usted tuvo hace poco, quizás más o menos cuando estaba celebrando sus 50 años de trayectoria. Usted también está un poquito enfermito, pero quiero que me hable de eso al regresar de este corte. Ok, ok. Ya venimos. Y ya estamos de regreso en Variedades con Sandra. Amigos, tengo el placer de tener acá con nosotros al ícono de la cumbia, Aniceto Molina. Gracias. Hablábamos de… Alias el tigre sabanero. Esto. Hablábamos de 53 años de trayectoria. Gracias a Dios. ¿Cómo ha sido Aniceto para usted poder darnos a nosotros esos 53 años? ¿Qué pasa con Aniceto? Bueno, yo creo que ya esas son cosas que le manda Dios, ¿no? Porque uno, por lo menos, uno pone y Dios dispone. En este caso, yo desde que comencé la música, aprender y todo eso, siempre voy a decir una persona muy activa. Me gusta estar siempre en ambiente buscando esto y luchando aquí. Y soy muy enamorado al arte que tengo. Entonces, yo creo que entre más le pone uno fea al trabajo que uno tiene y con la ayuda de Dios y todos, y las ganas que hace, que le pone uno para hacer las canciones y al ver tantos buenos resultados en los éxitos, pues como que eso se olvida uno de todas las demás cosas que puedan perjudicar a uno. Y eso lo va guiando, que uno no sabe ni cómo ni cuándo y en qué momento llegó a donde está uno. Aniceto El Salvador ha sido uno de los lugares en donde más éxito ha tenido usted. Sí, es verdad. En donde la música de Aniceto Morina para nosotros es la música de nosotros, la música salvadoreña. La hemos tomado de nosotros. ¿Cómo se siente usted estar acá en El Salvador nuevamente con la gente que de verdad se vuelve loca al escuchar en ese momento? Bueno, la verdad es que yo, este país, desde el año 1982 que llegué, a visitarles con un contrato de una semana. Estaba la guerra en su apogeo. Y me cayó así en 82, por ahí en 82. Me cayó tan en gracia el comportamiento de la gente. Tiene un parecido a la misma alegría que tenemos nosotros en Colombia, el mismo ambiente todo típico, cosas típicas que hay aquí, que para mí fueron bastante raras y eso me fue causando impresión. Y como soy tan enamorado del campo, soy tan enamorado de la originalidad, de lo más campesino es lo que a mí me atrae. Entonces los dichos de aquí, que el garrobero, que luego que... ¿Cómo es que...? ¿Y cómo va el garrobero? ¿Cómo va el garrobero? Por allá anda un muchachito, según dice su mamá, que lo puso anicético, dice que soy su papá. ¡Esto! Entonces, eso me fue cayendo, me fue dando en gracia las cosas. Y fui comenzando a componer canciones y fuimos teniendo una familiaridad. Y cuando vine la primera vez aquí a El Salvador, yo quise traerme, porque viví en México, quise venirme en mi autobús. Porque quería conocer muchas cosas de aquí de Centroamérica. Primero pasar por Guatemala, que ya había ido a Guatemala, pero me faltaba El Salvador. Llegamos aquí, tocamos acá y cuando íbamos de regreso, lo más bonito también que me causó fue que en Santa Tecla, al pasar por todo, ¿sabes que hay muchas ventas de todo? Y la gente cuando vieron el autobús, ¡Ay, mi seto! ¡Ay, mira el seto! Y salían las señoras con la bolsita al autobús, y me llevaban que las frutas, que las ciruelas, que una cosa y muchas cosas. Eso a mí me fue causando mucha impresión. Y de ahí ha quedado que ha habido una conexión entre Aniceto, con la gente de El Salvador, que cuando estoy componiendo o voy a grabar y todo eso, siempre tengo en la mente ese señor. Y la alegría que me da es que hay tanta gente aquí que me apoya. Yo me he enfermado ahora en esta tira. Demoré ocho días hospitalizado, no podía cantar. He estado en un lugar donde el cambio de clima y todo eso, y yo no podía hablar cuando me hospitalizaron. ¿Qué le pasó? En un lugar que se llama Tepesonte, no sé qué es Tepesonte, una helada bien grande, eso me causó a mí un problema grande, me atarco, me dio bronconemonía, y así tuve que terminar trabajando el día primero que estaba en enero. Estaba ahí enfermo del frío, ese día tocando con piel y con todo ese día, la presión se me estudiaba, siento, y de ahí me agarró la culora. Casi que no terminé, no terminé, y tuve que ir a internarme. Pero, me salí de ahí, y antes que estaba enfermo, que no he podido cantar, que no podía, me iba aplaudiendo y toda la gente, en vez de decir otras cosas, o sea, han sido puros aplausos. Entonces, esas son cosas también de las que uno ve que este público tan bello, este El Salvador, yo quiero mucho El Salvador, y cada vez que vengo aquí, vengo contento a trabajar, y ando con mucha alegría. Y El Salvador adora a Aniceto. Sí, sí, nos adoramos. Nos adoramos, es cierto. Y tanta mujer, las mujeres aquí que también, yo creo que eso es lo más grande que el apoyo que tengo de las mujeres. Oye, lo que me doy cuenta es que, miren, niñitos de 4, 5 años, 8, 10, 12, adolescente de 23, bueno, como lo que digo yo. Porque quien no sabe de Aniceto Molina, y su música, su cumbia. Eso me da mucha alegría a mí, y por eso es que he perdurado, porque desde el 74 que grabé José Rina, y estamos en, ¿cuántos años? En el 2015, y nosotros también, y todavía estamos con José Rina. Sí, estamos, José Rina. Pero ya que estamos hablando de enfermedades, al regresar de este corte, me gustaría que me hable. Y yo quiero decirte un poquito también de lo que nosotros sufrimos al saber que usted estaba un poquito enfermo hace unos años. Muchas gracias. Gracias por estar en Sintonía de Variedades con Sandra. Aniceto, hablábamos de la enfermedad que usted tuvo hace unos años, en la que también nosotros, como su público, sufrimos porque nos dimos cuenta que estaba enfermo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa vez, estamos hablando de una operación de la cabeza que me hicieron, que fue hace que ya siete años más o menos. Resulta que estuve en México, en una gira de una semana, al salir, el domingo ya, era el último baile, me levanté, quise bañarme, cuando salía, me caí, me porrió la cabeza, y eso me dio como que un hematoma en la mente, pero no fue cuestión de que fue enseguida. Pasó como un mes, después del mes comenzó a molestarme, hasta que ya al mes y medio, 28 de noviembre, no me acuerdo el año cual era, que venía para aquí una gira. Ya yo no podía casi mover el brazo izquierdo, el brazo, el pie, la pierna izquierda. Entonces lo que, al llegar aquí, fuimos a tocar el baile, ya no pude tocar casi, ya tuve que, ya la cordeo no lo podía hablar, para poder cumplir compromisos. ¿Cómo reaccionó la gente al ver que no estaba bien? Claro, no, no, la gente pues, apoyando, aplaudían, y estaban la verdad, eh, triste a veces también, porque, como ya me bebían, como que se va a acabar a mis etras. Bueno, la cuestión es que, al fin me sacaron, de ahí ya me sacaron, pues, el brazo. Me recibieron a la, nos fuimos a la Buceta, o sea, yo vivía, íbamos, y ahí regresamos a San Salvador, me quedaron al hotel, y del hotel, me hospitalizaron. Me operaron de la cabeza, el sábado, pues, viernes a la noche, el sábado me operaron, el, ya, el domingo, ya que en la tarde estaba aquí. Entonces, ya el domingo estuve por ahí, el lunes ya, yo estaba en una rueda de prensa, y, no fue ningún problema. Entonces, ahí fue donde vino, que Valdemar, los compañeros de las tarolas, me tuvieron que pelar la cabeza, me echaron el cabello. Para la operación. Para la operación. Entonces, él me regaló una gorra negra, por eso, y ahora lo nuevo que tengo aquí, que se llama, es mi gorra negra, porque fue el problema de la operación. Mi gorra negra, por el problema de la operación. Yo tengo una curiosidad, yo siempre lo veo con un sombrero, y es el típico sombrero que carga en estos momentos. ¿Por qué sombrero todo el tiempo? ¿No tiene pelo? No, si tengo, claro. Oye, un poquito caldito aquí, pero si tengo pelo. Es que yo quería ver la cabeza. Miren, miren, miren. Y no es peluca. Es de verdad. Esto. Sí, este, bueno, esto lo uso para las presentaciones únicamente. Pero en lo que es este, esto no lo uso, sino, porque esto es típico de Colombia, de la costa norte. Este, esto es sombrero. Allá le dicen sombrero volteado. ¿Por qué? Porque tiene, es de pura, una trenza, que la hacen larga, y entonces después la van enrollando y la van cosiendo. Y si mira, ahí tiene, ve a dónde están. Es muy bonito el diseño que tiene. Claro. Estos sombreros le dicen 19, hay de varios, hay quinceanos, hay 19, que este es mejor que el quinceano, hay el 21, que es mejor que el 19, está el 27, que es mejor que el 21. O sea que eso va. ¿Cuántos sombreros tiene este? No, yo cargo seis, pero de este nada más. Entonces, pero el gentilicio de este sombrero es sabanero, porque es de la costa norte de Colombia, de la costa, de las sabanas. Hay mucha gente, Adiceto, que ha querido invitarlo. Hay mucha gente que en estos momentos, yo sé que se suben a una tarima, a tocar la acordeón, y a querer invitar a Adiceto. Sí, mucho. ¿Ha llegado alguno que usted siente que de verdad se acerca, por lo menos se acerca, a lo que es Adiceto Molina? Sí, pero ese es un sobrino, Edinson Molina, el único que se ha acercado más de la familia. Tiene que llevarlo en la sangre. Sí, es que se ha acercado un poquito más, porque como es la fina, y tiene un poquito más de idea de oído, pero no es el 100%. Nadie puede hacer lo que es el estilo de los restos, porque eso está reconocido. Bueno, yo creo que ya eso es un secreto que ni yo mismo lo entiendo, es que lo que yo hago, lo hago espontáneo, no me pongo a decir, voy a hacer esto porque lo hacen, tiene que ser no. A mí me sale la música, voy caminando y me salió de pronto un pedacito de música, y como cargo mi grabadora, enseguida la grabo, y ahí la aprendo. Pero que yo agarre un cuaderno, como hay muchos, muchos editores, agarre un cuaderno y un lapicero, y agarre las audiencias, y ahí no hago nada. Todo es espontáneo. Qué bueno, qué bueno. Es mejor así. Y ahí es donde nace. Ahí es donde nace la originalidad, y ahí es donde viene la esencia. Exactamente. A veces estoy acostado, y digo que me despierto. De la mañana así, me despierto contento, y de pronto, oye, oye, mi rosita, oye, como suena mi acordeón. Y con la gana, rara, raya. ¿Y cuando canta el gallo? Bueno, esa fue en parranda, estaba parrandeando, y había el problema de nosotros mismos. Ah, que mira, que el gallo, que tal, que el gallo, que el gallo, mira, que el gallo mojado, que tal. En una parranda salió eso, bueno. Y en eso salí yo, digo, ¿verdad que sí? Con el gallo mojado, con el gallo, me puse así. Y después, ahí mismo, ese otro día la agarré, Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela. Y ahí viene el gallo mojado. Y ahí viene el gallo mojado. Y cómo hemos disfrutado nosotros el gallo mojado. Y mira, y si viera que eso, no hay donde no tenga que tocarlo o que no me lo pida. Aniceto, ¿cuál es el legado que Aniceto Molina le va a dejar a, no solo a su público, sino que a todos aquellos artistas que quieren ser como Aniceto Molina? Bueno, pues la verdad, hemos estado hablando en estos días, anoche nomás, estábamos ahí en Sonsonate. Y llegaron una persona y me dijo, oigan, Aniceto, pero entonces no tiene a alguien que pueda decir, este es el que va a dejar. O este es el que puede seguir las cosas suyas. O que haya un particular, o que esté por ahí gente que no sea ni familia ni nada, que pueda llenar este vacío. Bueno, me dijo él así, ese vacío que yo vaya a dejar. No sé si para mí eso sea, no me parece que sea muy importante, que un vacío que deje yo, ¿no? Claro que sí, vamos a decir, que sí, pues no va a pasar, aún. A mí, tenemos a Aniceto Molina para mucho. Ojalá que demore 100 años. Pero yo sé que vamos a necesitar un legado. ¿Qué es lo que Aniceto, por qué quiere que Aniceto Molina lo recordemos? ¿Sólo por su música? ¿Qué es lo que Aniceto Molina lleva tanto? No, yo llevo un corazón muy grande. Tengo un corazón que yo lo quisiera repartir con toda la gente que me han apoyado tanto. Pero como no se puede sacar de aquí, ni después de mí me lo saco, me muero. Entonces, la verdad, yo soy muy humanitario. Yo quisiera que me recordaran como una buena persona, como un hombre que ayudó, como un hombre que le dio al público, que le dio a la gente alegría. ¿Qué es lo que yo más le doy a la gente, no? Porque si yo voy a subirme a una tarima, a estar triste ahí, el público está triste también. Entonces, yo tengo que subir, es alegrar a ese público que está ahí triste. Yo tengo que buscar la forma de alegrarlo en alguna forma, riéndome, reviriéndole chistes, o no tocándole, o que no le guste lo que toque, busque por el otro lado. Tengo unos chistes que refiero a la gente que le encanta mucho, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esos chistes? ¿Quién lo quiere oír? Entonces vamos a echarles de la pizza. La pizza, bueno. Ahí había un señor de 85 años, se enamoró de una muchacha de 18, 20 años, y tenía plata, y tenía un carrazo, un Hummer, un Hummer, y la invitó a comer pizza un día. La llevó a la pizzería, entró con ella elegante, orgulloso, y entró y compró una pizza, salió con la muchacha al lado de la pizza, montó la pizza en el carro, y salió por el otro lado con la muchacha, abrirle la puerta, y ahí, y unos señores le decían, oiga, señor, señor, la pizza, la pizza, dice él, ahí de vez en cuando. Ellos creían, le estaban diciendo que estaba dejando la pizza olvidada. Y él pensó otra cosa. Bueno, hablando de eso, señores, usted, usted, sé que tiene muchos fans jóvenes, muchas mujeres jovencitas. Niñito, niñita, y adolescente, adolescente. Ok, ¿cómo se siente cuando una niña de 15, 16 años le entira un tiro? Ah, no, pues me da mucha alegría, porque, pero yo sé que porque es fanática a mi música, nunca me engaño, y nunca me voy por los malos pensamientos. ¿En ese entonces está casado? Sí, tengo mi esposa, tengo hijos, en total tuve 13 hijos. ¿Con la misma esposa? Con la misma esposa. Con una, con una, con una, con la que vivo, sí, tenemos cinco hijos, que el mayor está conmigo, Johnny Molina, que de ahí yo tiene ya 58 años, yo tengo, rellevo muchas amas de ella. Pero ya la última tiene 22 años, está estudiando en Boston. Ya salí de todo eso, todos los mire, todos los apoyé, y todos, 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 todos han agarrado carrera. Pero los primeros ya fueron con otras mujeres, porque, ¿sabes qué? La juventud, la juventud siempre no piensa en ella. Y en aquel tiempo mucho más, porque en aquel tiempo no había los recursos que hay hoy. y cambió antes, pues ahora sí, para cuidarse y todo. Y en ese entonces yo era, tenía un delirio, que si yo iba a tocar a un baile, yo andaba viendo cuál era una muchacha, y me llevaba una muchacha de un baile. Entonces es cierto eso lo que dicen de los músicos. ¿De qué? Que los músicos dejan a una mujer en cada estación. En cada puerta un amor, como dice. No, yo, bueno, yo pasé por ahí. ¿Usted lo hizo? Yo lo hice, yo lo hice, ¿para qué voy a decir? ¿Sabe qué? En la juventud. Yo nací en el campo, en una finca de mis padres, que se llama La Florida, y hoy en día la tengo yo, gracias a Dios. ¿En Colombia? En Colombia. Y en ese entonces, donde nos criamos nosotros, no había luz eléctrica, no había nada, sino todo era con mechones, ni había televisión, ni había nada. Entonces todo lo que salía, a ver si uno con la muchacha era con Joquito así, por ahí, alucinando a ver si... ¿Y cuántas muchachas encontraban con Joquito? No, la que quedaba con ella citado, para vernos en tal parte, en el monte. O sea, que la cita de nosotros, no es como hoy en día, vamos a tal hotel, alguna cosa. No, allá era, vamos. Allá en el pozo, pero ya está quebrada. Miren, en Colombia hacen petates. Hacían petates, señor. Claro, claro. Y no se evade el petate. No, no, ahí porque se daba cuenta la gente, oían la bulla, eso era en el suelo. Sin petate. Y entonces todo, perdón, entonces, y cada muchacha que yo agarraba, pues cada vez, de un baile, de un carnaval, yo me la llevaba, y luego ya la cambiaba, y después agarraba otra, y así iba por eso, pero ahí iba quedando embarazada, 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 embarazada. Que eso no es bonito decirlo, pero yo digo la realidad de la vida, para mí siempre, la realidad de la vida es lo mejor. Y si me van a decir, a demandar a esa mujer hoy en día, aquí estoy. Demándelo, aquí está, demándelo. Pero miren, no fueron tres estaciones. ¿No fueron trece estaciones? No, trece, sí. Fueron trece estaciones. Trece hijos, trece estaciones. De verdad. No, no, una cita. Cinco estaciones. Una cita. Bueno, pues lo felicito, porque ahora tiene muchísima más gente que lo quiere. Sí, sí, claro, muchas gracias. Y que ya le saqué todos los secretos. Y que ya me sacó todos los secretos. Tenía que ser mujer. Ajá. Y nos vamos a ir con esa risa, Dios mío, que quien no se ríe, y a quien no pone feliz al escucharlo. Aniceto, de verdad, un placer tenerlo en Valdez con Sandra. Es un honor. Gracias por estar acá con nosotros en su casa. Gracias. Está invitado cuando usted quiera. Ya sabe, esta es su casa. Y su esposa, que también nos está viendo por ahí, están muy que, más que invitados. Un saludo para ella. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros acá en Valdez con Sandra. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Suerte. La castigaría. Ir bailando. ¡Uuuh! ¡Este es la verdad! ¡Oye, maravilla! ¡Este es la verdad! ¡Este es la verdad!